qué tal gente youtube como pueden ver al fin después de cuatro meses más o menos de haber usado este teclado al fin a review ni tanta review, les voy a mostrar más o menos la respuesta que tiene les voy a comentar por qué decidí comprar este teclado los puntos que no me gustan, o bueno lo que no me gusta de él y simplemente lo recomiendo claro es un teclado con una estructura de aluminio bastante pesado muy bueno la verdad lo he golpeado y sigue como si nada sin problemas de hecho el primer golpe que le di si me dolió porque le pegué como por esta esquina ahí no se ve, le pegué en esta esquina más o menos y pues como es todo un bloque de aluminio es una ridiculidad pegarle, duele demasiado pero bueno, dejan a lado eso este teclado cuando yo lo adquirí, lo adquirí por 869 pesos, 860 si no mal recuerdo y esto fue porque apenas era el lanzamiento de este teclado también lo hay en switch café, azul y negro pero bueno no, cierto, voy a mostrarle que es el rojo ahí ya se ve ¿no? switch rojo son de la marca AHS o AHS, como quieran decir esta marca inicialmente por lo que escogí este teclado fue por este panel prácticamente esta esquina de aquí donde tenemos los atajos multimedia pausa, reproducir, siguiente canción y canción anterior y aparte trae macros pero macros son para putos una pequeña rueda, es un cilindro más que nada para volumen ¿qué se diferencia de este AK-35 con el resto? es que esta es una edición digamos forjada o así nos lo pinta la marca, es una edición forjada que por lo mismo de que es edición especial solamente cuenta con iluminación en color blanco para que se vea digamos más elegante y la verdad fue por eso que lo escogí porque se ve muy bien la iluminación en color blanco me gustó bastante no sé, siento que lucen más la verdad este no sé, luce más este este acabado que le hicieron borde de cromo la marca en cromo con aluminio cepillado este es totalmente es aluminio o sea les digo es 100% aluminio es un teclado que es ridículamente aluminio o sea perdón golpeé el mouse sea ridículo el aluminio que lo metieron a este teclado pero tiene una respuesta que ay no puede ser simplemente aquí en el buscador de Gearbest vamos a ponerle por ejemplo un sector de iluminación normal noten así es como se sume al fondo una tecla ahora chequen no lo voy a presionar a fondo solamente un poco ahí está a fondo chequen con poco a fondo poco a fondo poco a fondo poco o sea tiene una respuesta pues ridícula la verdad es demasiado responsivo al tacto y honestamente me gustó la sensibilidad que te da este switch de su marca propia que el cherry no sé lo sentí más cómodo como saben yo no soy de los que pues compra al instante nomás porque pues no sé pues digamos por la moda yo en cambio lo que hago me pongo a investigar demasiado y tengo conocidos que puedan facilitar el uso de estos productos pues para darme una idea y así fue como descarte sencillamente varios teclados y lo único que me quede fue con no pruebo un teclado chino o me compro un corsair un K70 y opté por comprar uno chino dije por qué no todos los teclados están hechos en china así que llegué a la conclusión de haber adquirido este y la verdad no me arrepiento para nada es bastante cómodo como les digo bastante responsivo estamos a hacer ya saben que estamos utilizando Mass Effect Andromeda para todo maldito click por qué no funciona este para que vean la respuesta que tiene en un juego como este luego vamos a ir a Pug para que vean lo que es el luteo como saben yo en Playground nunca luteo con el inventario nunca presiono Tab solo presiono F para recoger las cosas así que ahí van a notar ahora mencioné de los puntos que no me gustaron este teclado y solamente es uno el acabado el acabado que tiene en la superficie es muy no sé como un imán de polvo es lo único que no me gustó con la iluminación de color blanco se nota demasiado sucio o sea se nota demasiado el polvo las pelusas es no sé es lo único que no me gustó es un aspecto que meh pero solamente para recalcarlo ahora como ya vieron mediante texto o bueno en el navegador vieron lo responsivo que es ahora veamos aquí ya ya me dio cáncer como capturó lo ves esto se vio tan épico pero bueno Ante esto vamos a ver si Lo guardamos con captura de Xbox Ahora si Alt F4 Ya más o menos escucharon ahí en ese Momento como escuchaban Los cliqueos Los tecleos Ahora vamos a ir al Pug Algo que definitivamente Tengo que recalcar este teclado Es que la marca Ya es de renombre Digámoslo así La marca no es la típica marca china Que nomás surgió Clonando teclados Pero pues es que vamos Que diseño puede tener un teclado No sé En cierto modo a mi parecer es ridículo Que diseño le puedes poner un teclado Pero bueno Solamente es una barra de aluminio Pero Lo que importa en si es el switch No el diseño del teclado Y este teclado nos deja en claro Obviamente que O bueno A mi parecer que está a la altura Y en mi caso Siento que supera A la media de teclados Entre un rango de precios De 1500 hasta 2000 pesos Los que me conocen Saben que Yo cuando menciono esto Lo digo obviamente Técnicamente Porque Lo que todos queremos Es eficiencia Ante tecnología No buscamos Pues como mucha Bueno A mi parecer Yo lo que busco Es la eficiencia Que funcione Que de la funcionalidad Y supere Demasiadas cosas Porque obviamente Sabemos que hay gente Que no le gusta mucho Esto de estar investigando Los datos técnicos De los productos De hardware Y demás Así que Ya sabrán a que marca Me estoy refiriendo Empieza con AR Y es de color verde Pero Pero la calidad La calidad es una porquería La venden a precios Ridículos Y la gente La lava Solamente porque Es cara Creyendo que Les va a dar Un estatus Pero bueno Dejemos por un lado Esto En este caso Ellas O ajas O como Se le pronuncia A esta marca Como les digo Nos deja en claro Que supera Además Supera las expectativas O bueno Supero mis expectativas Y por esto mismo Yo se lo recomiendo Es un teclado barato Aguanta los golpes Responsivo Y como les digo El de RGB No importa Yo la verdad Ya el de RGB Ya está de Así que por eso Un teclado blanco Iluminación blanca Que se ve más Elegante Más estético No necesitas Ningún software Obviamente Para controlar La iluminación Eso ya lo habremos visto En el video Que les había dejado La otra vez De iluminación De este teclado Así que Para que se den una idea Vamos a ver Cómo se lutea Con este teclado La respuesta Que tiene Al presionar La F Pendejo Este No puede ser Sin palabras Sin palabras Pero bueno Ustedes solo vean Cómo responde No estoy presionando A fondo Para mí La respuesta Fue hermosa La neta Vamos a hacer Aspiradoras Humanas Ah que mierda Como cuando Le atinas A las píldoras A que la verga Según yo Solamente estaba Eso Y recogí No sé Qué cosa No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si era un botiquín Si Se creó una roca Oh, Tommy Oh, Tommy Bueno Ok, ¿qué pasó ahí? Se supone que íbamos a caer aquí Pero bueno Esa fue la respuesta que tiene el Teclado Ahorita lo dejé corriendo automáticamente Voy a volver a girar el micrófono Hacia el teclado para que ustedes escuchen Bien Gracias por ver el video. 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 Y seguí jugando. Más o menos como una hora me perdí ahí. Así que, bueno. Pasamos directamente a lo que es escribir con él. Ya escucharon más o menos el ruido que puede hacer dentro de juegos. El típico WASD123, espacio, tap. Pero bueno. Porque no lo he escrito, así que vamos a hacer lo mismo. Voy a bajar el micrófono. Lo voy a girar en dirección al teclado. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 Pues sí Básicamente es parte de lo que escribí Es un teclado que Pues tú ves la caja y dices Es chino Pero Si tienes la oportunidad de probar uno de estos teclados De igual manera si quieres pasar por el Discord Ahí mismo podemos platicar acerca de lo que te digo Datos técnicos De diferentes modelos de teclados Pero si puedes probar uno de estos teclados Créeme que no te vas a desilusionar Si es tu primer teclado mecánico Como les digo No recordaba esto Todo tiene el plástico de atrás Este teclado también es conocido como Assassin's 2 Esa parte que lo dejé caer era para que escucharan Porque es estúpidamente pesado Les digo pesa como un kilo trescientos, un kilo seiscientos Pero Como ahí mismo escribí El peso no hace la calidad pero Este teclado definitivamente supera expectativas Me gustó Me gustó bastante les digo La forma de las teclas Hace que practicante no necesites las patas del teclado Porque tiene una forma curviada En la que te permite estar cómodo en todo momento Ustedes lo van a notar ya usándolo Les digo si tienen la oportunidad de usarlo Adquirirlo Mejor dicho pues 100% recomendado La verdad Así que pues bueno Sin más Aquí abajo les voy a dejar Les voy a dejar las links A las redes sociales Ya saben que Practicante todos lados Estamos como Master Vulcanos El canal secundario de los Morsos Gaming Y en Twitch igual Master Vulcanos Y como les digo Pasen por Discord Si quieren Otro tipo de teclados Que les recomiende Yo obviamente hice el review de este Porque pues Fue el que adquirí Pero Si tuviera dinero Créanme que les traiga Toda la Todo el repertorio de teclados de Gearbest Porque Aunque ustedes no duden Y como les digo El marketing Es lo que está jodiendo la industria Esto El 80% de las veces Es lo mismo Que te está traiendo Corsair O que te está traiendo Razer Bueno Razer está peor Corsair, Cooler Master Y demás marcas Es exactamente lo mismo Pero reetiquetado Ya saben Eso se vive de hoy en día El reetiquetado Así que bueno Sin más Espero verlos por allá en Twitch O dejen aquí un comentario Que es lo que opinan Yo aquí les digo Yo soy más de Pensar un poco más crítico No sé Datos técnicos Fundamentos Antes de No sé Como les digo El marketing Puede sonar ya bastante repetitivo Ya sonó demasiado repetitivo Y lo mencioné tres veces Pero bueno Este es el marketing Bueno Sin más Nos vemos en el siguiente video O en stream Hasta la próxima Les voy a dejar el video De la iluminación Ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!